Bueno, gracias Devesa para Gancho y Cruz TV. Excelente victoria frente a otro invicto. Conservaste vos tu imbatibilidad. Para mí ganaste muy, muy bien. Hacé un análisis de la pelea. Sí, por suerte vinimos a pelear contra nada más y nada menos que un ruso. Un pilo del Toro Domínguez. Y vení en victor. Bueno, pero pudimos ser más que ellos. Demostramos el entrenamiento de todos los días. Lo hacemos con el equipo. Y bueno, con suerte les regalo toda esta victoria a toda la gente de Tandil. Y a toda la gente de Sarro Leones. A todos mis amigos. A toda la gente que está en mi casa. Y a cada uno de ellos que compraron el canal para poder ver la pelea. Y a ellos y a mi viejo que está en la tribuna mirándome. Ferreiro y como técnico tenemos Marcelo Cluche. Lo tenía muy bien preparado. Ha sido la máxima esperanza amateur. Y lo está confirmando en el profesionalismo. ¿Cuál es el análisis? Yo creo que más que nada ellos son los que tienen que hablar. Que son los que los prepararon, ¿no? Pero el plan de pelea fue así. Y él lo hizo al pie de la letra. Sí. Sabíamos que era una pelea difícil. Y veníamos con el equipo entero. Somos todo un equipo. Marcelo, Julio. Y bueno, todos hacemos el trabajito que podemos. Y nos salió bien. Entonces, hoy te vas a contar. ¿Qué... Nelson, qué... Dejá de mandarle al abuelo. Al final te lo decimos. Decinos, esta victoria te amplía tu futuro. Digamos, ¿qué esperás de acá en adelante? Sí, sí. Ahora empiezan a venir. Cada vez me vale mejores. Ya este, ya para mí, era un oponente duro que tenía. Obviamente hay nervios antes de salir. Durante toda la preparación, hay nervios. Un tipo alto que me sacaba dos cabezas. Pero bueno, por suerte pusimos más cojones que él. Y más preparamiento con Julio, Adrián. Mi viejo. El abuelo Rubén, el Nito. A toda mi gente, mi tío. A toda la gente que me da una mano en esto. A todas las propagandas. A todo lo que me da una mano, le agradezco mucho. Muy bien. Y le faltaste el respeto. Y irás a trabajar el lunes como albañil. Con una sonrisa más afrodelaria, ¿verdad? Sí, nada, el lunes no. Le dije, mirá, a mi cita acordaba. Me estaba olvidando de Carlito. Pará, deja de mandar un saludo a Carlito, que es mi masajita. El lunes no voy a ir, pero voy a ir el miércoles a hacer la parrilla. Muy bien, gracias y suerte. Se hacía muy bien, ¿eh? Salud. Salud.